¿Qué es la lectura crítica a los presupuestos que ha presentado el Gobierno vasco? Representantes de Euskal Heria Bildu, nos hemos reunido hoy frente al Oncológico para seguir con nuestra lectura crítica a los presupuestos que ha presentado el Gobierno vasco. Esta lectura crítica nos ha traído hoy hasta el Oncológico, en la coalición estamos preocupados y preocupadas por el futuro del Oncológico. Nos preocupa la deriva que lleva el Gobierno, la opción que ha tomado de dejar sin timón político este país, la opción que han tomado de abandonar los criterios políticos y limitarse a gestionar la miseria a la que pretenden condenar a la ciudadanía. El PNV y el Gobierno de Urcullu pretenden ser un Gobierno de meros contables. Esa actitud, heredada del Gobierno español conservador y de derechas, nos parece muy peligrosa, también para la sanidad universal y pública. E.H. Bildu opina que en el ámbito de la salud no se deben seguir criterios puramente económicos. Cuando la salud de las personas o de una sociedad está en juego, la prioridad del Gobierno de Urcullu no puede ser cuadrar unas cuentas o repartir la miseria. Con la salud y con la sanidad no se juega. No se debe ni se puede hacer negocio. Y en ese círculo quiere entrar el PNV. Los hechos de Urcullu no concuerdan con sus palabras. Las personas no son el eje de su política, según lo que demuestran sus presupuestos cosidos de recortes. El eje de su política son los números, las cifras, el dinero. Su obsesión por cuadrar las cuentas nos abocan a una política presupuestaria plagada de recortes en derechos sanitarios y universales con la sanidad. Nos preocupa todo ello, que también tiene su reflejo en el problema del oncológico. Han cambiado los gestores del hospital, virando hacia unos gestores con más visión económica, con menos visión social. También repercute en esa coyuntura negativa la decisión de Cuchabang de reducir la obra social de la mano del PNV, ese partido que dice defender las personas, y la decisión del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, que se niega a aprovechar la potencialidad y el carácter referencial del oncológico. De hecho, el Gobierno Vasco de Urcullu, heredando la política de recortes de Pachi López, opta por debilitar osaquidezza, el sistema de salud de todos y todas. Y antes ya se palpaba el malestar lógico y compartido por Escalería Bildu, de los pacientes y de las profesionales. Ahora se acentúa y con razón. Ahí es donde vamos a estar, justo reivindicando el sentido contrario. Una apuesta firme, de verdad, por fortalecer e invertir en la sanidad pública. Y queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a los y a las trabajadoras del oncológico, así como todos los profesionales que día a día llevan a cabo movilizaciones en osaquidezza y que están defendiendo la sanidad pública. Un ejemplo del debilitamiento de osaquidezza es la apuesta por vaciar el oncológico. Y existen datos concretos. Este hospital tiene 90 camas y apenas tiene una ocupación del 10%. Y ya hay trabajadoras que han perdido su empleo. Pero los enfermos y sus necesidades siguen ahí. La realidad es la misma que hace unos años. Sin embargo, Osaquidezza prefiere desviar los pacientes a clínicas privadas. E.H. Bildu, Escalería Bildu, quiere garantizar el futuro del oncológico. Y quiere que se haga a través de su integración en el sistema sanitario público. Por ello, exigimos al Gobierno vasco que en sus presupuestos refleje esta opción y que cumpla el mandato que le dio el Parlamento vasco el 7 de marzo. Ahora que toca renovar el concierto con el oncológico, ahora tenemos esa oportunidad para apostar por su integración en la sanidad pública. Y queremos que haya una partida para ese fin. Pero para ello hay que tener voluntad política. Se debe pensar en las personas y no en los números. Se debe hacer política. Y nos tememos que eso no llegará si el Gobierno no abandona su carácter de gestores contables. Y el dinero no es una excusa. Porque, en primer lugar, los intereses sanitarios deben trascender de lo económico. Y, en segundo lugar, porque sí hay dinero. Este Gobierno, mientras deteriora la sanidad pública, apuesta por invertir en un tren de alta velocidad. No puede utilizar la excusa económica. Eso sería un fraude y una falta de respeto a la ciudadanía. Y queremos denunciar que detrás de todo ello se esconde el modelo que comparten el PNV y el Partido Popular. El modelo que apuesta por privatizar los servicios públicos. Ese modelo es el que reflejan los presupuestos de Urcullu y de su Gobierno.